buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar del mundo donde estés me imagino que habrás conocido la historia de la da vinci si pusiéramos a 20 personas y le preguntáramos es más ponte tú entre esas 20 personas imaginarías cuántas personas de aquí creen que leonardo da vinci era un genio y yo creo que los 20 levantaríamos la mano no era un genio lo que no sabe es que fracasó hasta el final de su vida no tuvo reconocimiento leonardo tuvo reconocimiento de mayor con barba frondosa y fracaso fracasó muchísimo porque tenía déficit de atención lo que hoy es vale tenía un problema de atención pero si algo tenía de donardo da vinci era una curiosidad inmensa era tan curioso como un niño no como mil niños y salía al campo a observar y observaba la naturaleza y era increíble a veces que fracasó fíjate esto lo sabe muy poca gente que estaba porque todo el mundo imaginamos a leonardo todo el mundo imagina a la gente inmobiliario estrella vale desde que factura un montón que vende cinco pisos al mes inalcanzable no y todo el mundo imagina que leonardo es inalcanzable pero pero tenía con curiosidad sacrificio perseverancia como tú tienes curiosidad estás viendo este vídeo sacrificio a ver ahora tendría que estar haciendo seguramente otra cosa y perseverancia ha llegado hasta aquí cuando hoy en día se ven vídeos en tiktok de 50 segundos 30 segundos y ya pasas al siguiente no llegan ni al minuto ya te parece largo leonardo que sepas que ludovico esforza le contrató para organizar una boda y tú te imaginas a la boda y date cuenta date cuenta que leonardo da vinci dijo voy a hacer la tarta más grande del mundo y le dijo el señor esforza más vale que sí porque son 300 invitados y dijo no no me has entendido perdón la boda se va a celebrar dentro de la tarta o sea contrató ingenieros arquitectos pasteleros y hizo una tarta en la que la gente podía meterse dentro y hacer el banquete luego comerse la tarta al día siguiente con el día del evento cuando ya había terminado después de un trabajo arduo de un par de meses y al día de la boda y cuando él llega a primera hora vio que el banquete ya se había celebrado sí sí ya se había celebrado porque todos los pajaritos ratitas perritos y gatitos se comieron las paredes del edificio es decir la pared se comió en la tarta y esparcieron todo por ahí y sabéis lo que hizo leonardo da vinci se piró se piró no tenía un plan b estaba acojonado pero ojo se piró y siguió siendo curioso y siguió aprendiendo y cuando volvió que llegó ahí a esa ciudad que en aquellos entonces cambiar de ciudad en italia era como cambiar de país vale lo habrá visto en alguna serie de los medici vale de acuerdo os daré cuenta de que leonardo vuelve y lo señalan todos ese es el leonardo da vinci no no fíjate como es de genio el genio que no sabía darle de comer a 300 personas y leonardo ahí estaba hasta que llega un momento que en la corte le aguchean pero como vas a ser un genio si no la sabías dar de comer a 300 personas dice que yo no sé dar de comer a 300 personas perdonad yo sé dar de comer al hijo de dios y levantó la cortina y enseñó la última cena la última cena lo encumbró tanto que ya nunca nadie ni siquiera tú que han pasado 503 años desde que nació ni siquiera tú sabías esta historia y sabías que fracasó tanto que hasta que no fue mayor vejete no triunfó eso sí cuando lo hizo lo hizo de tal manera tan salvajemente bestial que eclipsó todo su éxito eclipsó a tantos años y vida de juventud y de fracasos fíjate fue ilegítimo fue rechazado fracasó pero si algo hizo Leonardo da Vinci igual que el mejor agente inmobiliario de tu zona es que siguió perseveró se sacrificó y pulsó like y se suscribió a este canal mi nombre es José Antonio Valserra y si quieres aprender a no tener que contar historias ni tener que contar cuentos a tus clientes sino poder explicarles con argumentos sólidos más que el adamantium y fuertes más que el corazón de una mujer a conseguir captar exclusivas a conseguir llamar la atención y destacar de las demás inmobiliarias y a conseguir sentirte realizado aquí abajo tiene mis datos de contacto y prepárate porque dentro de tres meses convocaré la primera formación en la que voy a ayudar a la gente a que sean los da Vinci inmobiliarios de este siglo y sé que tú estarás entre ellos y tú compañera también porque lo vales porque merece la pena no tener que contar historias porque lo que no son cuentas son cuentos un abrazo y hasta el siguiente vídeo que no son cuentas Gracias.